Capítulo 9 Inmoralidades de los dioses Y, en verdad, los nombres de aquellos a quienes decís que adoráis, son nombres de hombres muertos. Y éstos también, ¿quiénes y qué clase de hombres eran? ¿No se encuentra a Saturno como un caníbal, destruyendo y devorando a sus propios hijos? Y si llamas a su hijo Júpiter, escucha también sus hechos y conducta, primero. ¿Cómo fue amamantado por una cabra en el monte Ida, y habiéndola matado, según los mitos? Y desollada, se hizo una capa de la piel. Y sus otras hazañas, su incesto, su adulterio y su lujuria. Serán mejor relatadas por Homero y el resto de los poetas. ¿Por qué debo hablar más de sus hijos? ¿Cómo se quemó Hércules? Y sobre el vaco borracho y furioso. Y de Apolo temiendo y huyendo de Aquiles, y enamorándose de Daphne. Y sin darse cuenta del destino de Jacinto, y de Venus herida, y de Marte. Peste de los mortales, y de licor que brota de los llamados dioses. Y éstas, de hecho, son las clases más suaves de leyendas. Ya que se encuentra desgarrado miembro por miembro al dios que se llama Osiris. Cuyos misterios se celebran anualmente, como si hubiera muerto. Y se le encontrara y buscara miembro por miembro. Porque ni se sabe si pereció, ni se muestra si fue hallado. ¿Y por qué habría de hablar de Atis mutilado, o de Adonis vagando por el bosque, y herido por un jabalí mientras cazaba, o de Esculapio golpeado por un rayo, o del fugitivo Serapis perseguido desde Sinope hasta Alejandría, o de la Esita Diana. También ella misma, fugitiva, homicida, cazadora y apasionada amante de Endymion. Ahora bien, no somos nosotros los que publicamos estas cosas, sino vuestros propios escritores y poetas.